¿Ya? Ken, mira, 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 enseña tu cara bonita Hola Ken, hola, hola ¿Vas a sacar el caballín? Mira que largo él, ¿la irá por ahí? No, lo metí en una jaula Mira tu carita guapa ¡Tu carita guapa! ¡Hola! ¡Ay, qué simpático! ¡Qué, qué loco! Ven aquí, mira Ken Vamos a andar Hola, cariño ¡Sí va! Toma, toma, toma ¿Quién? ¿Quién ha venido? Mira, mira Un churrabito, ¿verdad? Un churrabó loco Mira, mira la pelota Mira aquí Me ha ido la pelota ¿Quién se va a explorar el mundo? Es un aventurero Hola Bueno Él quiere emociones Y adiós Adiós Adiós